Una acalorada discusión protagonizaron los diputados Ronald Ochaeta y Evelyn Murataya durante una reunión de trabajo de la Comisión de Salud del Congreso. El momento de tensión surgió al debatir la iniciativa para implementar un sistema de control de inventario de medicinas en los hospitales. Ronald Ochaeta reprochó a la presidenta de la comisión por no haberles notificado sobre un informe enviado por el ministerio antes de elaborar el dictamen sometido a votación, añadiendo que tampoco fueron considerados para una conferencia de prensa. Estos señalamientos de exclusión por parte del diputado independiente llevaron a Murataya a criticar también la manera en que el Ejecutivo y los diputados oficialistas están promoviendo la aprobación de diversas leyes excluyendo al Congreso, subrayó. Lo que nosotros queremos dejar bien claro es que tenemos que trabajar de la mano con la autoridad rectora. Y en términos generales, contarles con Laura, en la legislatura pasada nos tocó trabajar con Grecia Hernández Mac y tuvimos acceso a muros sugeridos de compras. Nosotros fiscalizamos y muchos diputados nos sirvió esta herramienta para poder detectar anomalías que se estaban dando en la compra de medicamentos de COVID. Pero posteriormente el ministro de salud de ese momento, el doctor Morroy, esa persona nos quitó el acceso al usuario y se dejó utilizar el nuevo sugerido de compras. Y sabemos de la importancia que tiene para transparentar estos procesos. Sin embargo, cuando yo, por ejemplo, empiezo a investigar, a nosotros nunca la Comisión de Salud se nos trasladó el informe que el Ministerio de Salud le envió a la Presidenta de la Comisión. En relación a lo que usted mencionaba, que fue excluido el bloque semilla, permítame decirle, señor diputado, que ustedes, como partido oficial, también han excluido a este Congreso y en su totalidad, no solamente esta Comisión, de las iniciativas que ustedes tienen. Y yo creo que esto es así. Queremos reciprocidad, pero no la quieren tener. Queremos que analicemos las leyes, pero ustedes las quieren aprobar en un solo día. Entonces, ¿qué es lo que quiere este país? Nosotros lo que queremos es fortalecer la institucionalidad. Nadie está en contra de aprobar iniciativas, de reformar iniciativas, de derogar leyes, pero queremos hacerlo así como se está haciendo en esta mesa, mediante una discusión en donde todos están teniendo uso de la palabra. Ustedes, todos los bloques, los diputados ponentes, las diputadas de otros partidos. En un momento vamos a darle la palabra a los invitados que tenemos acá, el ministro, la viceministra, el viceministro. Es decir, así es como se debe trabajar en una comisión de trabajo y así es como se deben aprobar todas las leyes, con discusión y escuchando todas las partes, pero no de una forma unilateral y no de una forma denigrando ni descalificando a los diputados de este Congreso que hemos estado haciendo un buen trabajo. Por eso es que esta comisión ha producido varias leyes y vamos a seguirlas produciendo y vamos a seguirlas impulsando. Estas son iniciativas que presentaron los colegas y la comisión las tiene que discutir. Morataya instó al legislador a explicar su voto en contra del dictamen que finalmente fue aprobado favorablemente. Recientemente, Evelyn Morataya expresó públicamente su desacuerdo con el presidente Bernardo Arevalo, alegando que supuestamente instó a varios bloques a respaldar una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, excluyendo completamente a otros. En cuanto a la iniciativa 6353, que busca implementar un sistema obligatorio de control de inventarios para adquisiciones en el sector de salud de Guatemala, recientemente dictaminada favorablemente, tiene como objetivo regular el uso de herramientas tecnológicas para gestionar inventarios, disponibilidades y estimaciones de requerimientos de medicamentos e insumos en todo el territorio nacional.